Vaya la vida Verde la depresión Aquí sigo pisteando Con el musicón Llegaron camaradas Y son la pachanga Y eso no bastó Llegaron Morres de Culiacán También traerán plumitas Disque pa' firmar Solo sé que se miraban Entre ellas se reían Noche sin parar Estuve triste Me entró la depresión Por los amores que tuve Un día ayer Pero no hay pedo Yo que sigo bien pedo Pa' servirle a usted Ay, ay, ay Por la titaniza Vaya la verde La depres viejo Vive el momento sin ver atrás El futuro es incierto Y nadie lo sabrá Lo que importa el presente Así es que en este momento Voy a disfrutar Gran depresión me dejó tu amor Pero en este momento Pero en este momento Te juro que yo Te agradezco por todo Lo que hiciste conmigo Pero se acabó Estuve triste Estuve triste Me entró la depresión Por los amores que tuve Un día ayer Pero no hay pedo Yo aquí sigo bien pedo Pa' servirle a usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!